La clínica vida antigua La clínica vida antigua Entre los servicios de los seis pisos se encuentra farmacia, imágenes diagnósticas, urgencias, cafetería, parqueaderos, consulta externa, diagnóstico vascular, quimioterapia, salud múltiple, laboratorio clínico, oncología, cardiología, central de esterilización, salas de cirugía, cuidado básico neonatal, cuidado intensivo e intermedio neonatal, hemodinamia e intervencionismo, alto riesgo obstétrico y atención de partos, entre otros. Unisalud, sede de Bogotá, desde el 2024 cuenta con esta IPS en su red de prestadores. Trabaja de manera articulada y eficiente para que todos los usuarios y afiliados a la unidad accedan a los servicios contratados y tengan un servicio de calidad, oportunidad y eficiencia cerca a sus hogares. Soy Andrea Gómez, líder comercial de clínica vida antigua Ciudad Verde, un espacio diseñado para ustedes, Universidad Nacional de Colombia, Unisalud y su población afiliada. Estamos ubicados en Soacha, Cundinamarca, un espacio agradable y satisfactorio para que ustedes reciban los servicios de salud de acuerdo a sus necesidades, así que estamos abiertos y comprometidos a su servicio. Avidanti está comprometida con Unisalud para entregar a los afiliados un servicio humanizado, seguro para el paciente, operado bajo estándares y alineamientos de su sistema integrado de gestión de calidad, su política ambiental y social, garantizando un proceso de mejoramiento e innovación tecnológica continua, a través de un equipo humano idóneo y con la infraestructura necesaria para cumplir las expectativas en salud de todos los usuarios de la unidad de servicios de salud de la Universidad Nacional de Colombia, Unisalud. Mi nombre es José Silvio Peña, pensionado de la Universidad Nacional, represento a los pensionados de la Universidad Administrativa por la Asociación de Trabajadores. Es como que es bastante amplia y presta muy buenos servicios. Es realmente muy buena comida, muy buenos pacientes, muy buena atención y realmente muy amplia. Recuerde que Avidanti ya está activa en la red de prestadores y puede solicitar más información sobre sus servicios y o acceso a través de estos correos. Atenusuario-alpiso-boc-unal.edu.co La Gerencia Nacional de Unisalud continúa trabajando para mejorar el servicio de los usuarios de la unidad y cumplirles con las mejoras propuestas. Atenuso-boc-unal.edu.co Unisalud presta servicios de salud a sus afiliados en todas las etapas de la vida y los acompaña en la identificación de riesgos en salud para intervenir oportunamente. Modelo de salud Unisalud. Comprometidos con la salud de sus afiliados y sus familias.